Cualquier modelo tiene que cumplir cabalmente con los requisitos Que de alguna forma implica desarrollar o diseñar un programa Un programa a largo plazo de trabajo Y los programas están compuestos por proyectos Y los proyectos deben estar escritos por tareas Cualquier modelo debe permitir diseñar programas ágilmente Cuando sabemos que los programas están realizados o conformados por proyectos y tareas Esto lo van a dejar así como a un ladito a la izquierda para continuar Todo esto lo hacen personas Ahí le encargamos la luz Por ahí Todo esto lo hacen personas Todo esto lo hacen personas Unas personas hacen unas cosas Otras otras Como si estuviéramos en una banda de un praxinoscopio ¿Saben lo que es un praxinoscopio? Un objeto óptico que le poníamos una banda de dibujitos Y tenía en el centro Ese mitad de tambor tenía unos espejitos Y a la hora de mover Uno fijaba la vista en el espejito Y veía a uno pasar Los monitos animados Esos somos nosotros Esos muñequitos animados Coordinar Las relaciones humanas Es lo que hacemos La gente que hace dirección La gente que hace dirección Tiene que pasar el 70% de su tiempo Conciliando actitudes Y el otro 30% Haciendo el trabajo que tiene que hacer Usted es directora, ¿no? Sí A ver, mi hijito ¿Por qué no venís? Llega temprano Haz bien las cosas Más pulcritud en tu trabajo ¿Eh? ¿De acuerdo con la tarea? 70% Y eso que le perjudica el ritmo de trabajo Su programa Si está encargado de hacer una tarea Y no la hace bien Perjudica al proyecto Y el proyecto perjudica al programa O sea, es de arriba Para abajo ¿Sí? Entonces, miren ¿Por qué pasa esto? Porque Nosotros tenemos que tener Muy claro el concepto De responsabilidad y custodia Yo les voy a regalar mi presentación en PDF No tienen que escribir Más que lo que a ustedes les interesa La responsabilidad y custodia Es un concepto Que viene Y que está plasmado y explicado En En Derecho romano Y en el derecho moderno A una persona Se le asigna una responsabilidad Y en el depositario de la responsabilidad Tiene que conservar La cosa Que se le Transfiere en custodia En perfectas condiciones Igual Que cuando Lo está recibiendo En las mismas condiciones Lo tiene que entregar Esa es la responsabilidad de custodia De usted Es un ser Usted es Ustedes Esa cadena Del concepto De responsabilidad y custodia Debe ser muy clara Entre los que trabajan Si la pudiéramos Vedir Y si la pudiéramos Confirmar Que existe Podríamos Podríamos Pues Por un lado Podríamos Contratar a los mejores Colaboradores Y aquellos Solo que tengan Una clara responsabilidad Y que estén comprometidos Entonces Cuando yo Me he atravesado Con Compañeros Colaboradores Que no tienen Claro eso Yo los transfiero Prefiero Quedarme sin la plaza Pero que no me estorden Prefiero ¿Por qué? Porque va a ser mal Las cosas Pero les doy Su segunda oportunidad A ver mira Estás tú En la mira Pero yo tengo que decir Que es la responsabilidad De custodia Y la responsabilidad De custodia Es eso que nos ha Encargado A nosotros La institución El Estado En general El Estado La sociedad Si te haces Acuerdo Con el salario Vete a vender Seguros No te puedo pagar Más Pero no por eso Vas a hacer mal Nosotros tenemos Que estar como Terapeutas En nuestro personal Diciéndole A ver No te enojes Llega temprano ¿Por qué? Por buenas prácticas Nosotros Queremos Desarrollar La responsabilidad Custodia Con la implantación De buenas prácticas Y una buena práctica Es ser puntual Y una buena práctica Es hacer las cosas Cuando se tenga que hacer Y una buena práctica Es tener buena letra Y una buena práctica Es tener buena autografía Y una buena práctica Es escribir bien Y una buena práctica En un agente En un personal En un profesional Que trabaje En un archivo Colección De museo Biblioteca Galería Es que sea culto Entonces Necesitamos Los directivos Entender muy bien Eso Que nuestro personal Necesita Actualización Necesita Cultura Y conocimiento Información Y conocimiento De su disciplina En una disciplina Que los soportes Que genera Leonardo Necesitamos Conocer Necesitamos Exprimir a Leonardo Y a ver ¿Cuál es la resolución? ¿Por qué me estás dando En JPG Y ahora hay otro JPG 2000? ¿Por qué me estás dando Las cosas en TIPA 300 Y la norma Dice TIP 600? Y mira Este señor Nos está dando A 600 Va a duplicar La memoria Entonces Necesitamos Una torre De almacenamiento Un servidor Más grandote O lo que sea ¿No? Entonces Nosotros Estamos Los actores De los archivos Estamos Forzados A conocer Las nuevas Tecnologías ¿Por qué? Porque mejor Las conozcamos Mejor conozcamos Los soportes Vamos a tener Mayor control De la responsabilidad Que no salga No, pues es que Mire, yo tengo Los microfilms Pero ya no hay Lectores Ya no hay Bombitos Bombillos Del foquito Del microlector Ah, este microlector Sí, te hacía Fotocopias Fotocopiaba El microfilm Pero ya no hay Tóner Entonces Ahí está ¿No? Y entonces ¿Qué hace El director Y el encabezado Del área Mándalo a bajas Ya no quiero ver eso Ya no quieres ver eso Pues mejor Arregla Debe haber En eBay En Mercado Libre En Segunda Mano Alguien que te arregle ¿Qué pasa? Pues Ese funcionario Y ese directivo No está Ejerciendo Responsabilidad De custodia Síntesis Comentario En los archivos No podemos Tener personal Improvisado Tenemos que tener Personal Que conozca A fondo De lo que se trata De qué se trata De cuál se encuentra Si no estaríamos Haciendo mal Ejercicio De la responsabilidad De custodia Entonces Lo que Tenemos que ver Yo tampoco he visto En ninguna En muy pocas Misiones Y visiones En los Que describen Los archivos El concepto Responsable De custodia Es como si a usted Le encarga Su hermano O su hermana A su sobrino Le dice Te vamos a dejar Al sobrino A nuestro hijo Seis meses Ay sí Qué bueno Lo va a tener aquí Al mes Así Y si se enferma Y si se cae Y se rompe un brazo Entonces Usted tiene Una preocupación ¿Verdad? Dice Ay para qué le dije Ahora tengo Que estar cuidado Y después resulta Que Pues no le gusta Lo que usted cocina No tiene usted Un concepto De autoridad Con él Tercer mes Ya quiere Entregarlo De vuelta Bueno pues Es lo que pasa Con los archivos Uno Recibe Cosas Que a veces No está uno Preparado Para Para trabajar Si usted Tienen discos ¿No? Ustedes Todos tienen discos ¿Tienen una Tornamesa Torrance De última generación Para hacer las Digitalizaciones? ¿Tienen una Tornavesa Direct Drive Bueno Eso es lo que necesitamos Vamos a conservar El patrimonio En serio Vamos a hacer La digitalización De los viniles Estamos Y así Y así dice Y así dice El TC05 De la Asociación Internacional De archivos Sonoros Y audiovisuales Tiene usted Que tener Para una Tornamesa De última Generación Para Reproducir Los discos De 78 Revoluciones No un Fonógrafo Porque eso es Audio Historia La última Generación De una Tornavesa Eso Es lo que dice La recomendación Internacional Bueno Ahora A ver Que Que permite Dios ¿No? Bueno Así que Nosotros Lo primero Que tenemos Que hacer Antes de Empezar Para registrar Una colección Es Medir Conocer Inferir La responsabilidad De custodia O Tiene que ver Con nuestras Posibilidades Reales ¿Puedo Seguir Como estoy? O Cuelgo Los tenis Como dicen Cuelgo La Boto La toalla Bueno Muchas veces Las instituciones Reciben Y reciben Oye Ya no Cabe ¿Por qué? ¿Por qué ya no quieres Recibir? Pues porque no vamos A poder Con él Porque no vamos A poder Hacerlo Porque lo vamos A hacer mal Una de mis Porque tienes Tienes que pensar Cuando Cuando decidimos Adquirir algo Para nuestras Colecciones Que nos Ofrecen Una colección Que nos Ofrecen Un fondo Una Lo podemos Puede estar Mejor Que donde Estaba Si no va A estar Mejor Yo diría Que no Lo aceptaran Porque va A ser Un problema Para sus Proyectos Para sus Programas Y para sus Tareas Entonces Estas son Cuestiones Que tenemos Que 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 Meditar Miren Ahora Los archivos Los bibliotecas Los museos Están siendo Socavados Por El acceso Que permiten Las tecnologías Por ejemplo El internet Todo el mundo Quiere estar Con una Página Web En internet Si Hay que subir Cosas Al youtube Hay que subir Colecciones Hay que Vemos No Se liberan Las colecciones Grabadas Del siglo XVII En el Rec Museum Todo el mundo Quiere hacer eso Como si Eso Fuera Lo máximo Pero los europeos Empezaron En 1980 A digitalizar Sus colecciones Los gringos También Y nosotros Queremos hacerlo En un año O en dos años Y no las tenemos Ni registradas Las colecciones No las tenemos Ni inventariadas No las tenemos Digitalizadas Seguramente Leonardo Es un personaje Que nos puede Decir muchas Cosas Porque Él tiene Servicios A outsourcing Como nos contó No Pues ¿En cuánto tiempo Usted tarda? No Es que Queremos para mañana ¿No? Cinco mil fotos Bueno Hola Hola Tocó que Me dio un 300 LP Para Camperil Todo música clásica Me encanta Pero No todas Lo conocían De hecho Venía con Como ejemplo Yo tuve que Agarrar en el Computador Partes La partitura Que era casi Parecido A lo que Tenía Para ir Lo conectando Para ir Lo Arreglando Es decir No digitalizó El ítem Hizo una edición Entonces Tenemos Esta Prurito Esta especie De exigencia De De Eso En los últimos Diez años Ha dañado Fuertemente A los hechos A la vida Después En la fotografía El hecho De que Ahora Los 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 fotógrafos Puedan Imprimir Fotografías De gran Formato A los Conservadores A los Museos Les complica Archivar Eso Es decir Guardar Eso Conservar Eso Pero ¿Por qué Lo hacen? Porque La fotografía La imagen En general Está invadiendo Los espacios Públicos Está Interviniendo Espacios Públicos Ustedes Han visto Que en cualquier Lugar Hay un monitor Un monitor De plasma En cualquier Exposición En cualquier Museo No hay Exposición Que no tenga Tres o cuatro Monitores Van ustedes A un Café A un bar Allá hay Cinco Estamos llenos De monitores El acceso Que es La cúspide Da un salto De la base Del triángulo A la punta Del triángulo Sin pasar Por los demás Procesos Eso es lo que Ha creado Una Distorsión Una disfunción En nuestros Programas Este fotógrafo Por ejemplo Colombiano En esa Plaza En Carrera Séptima En Bogotá Expunde Que hay Una galería Cielo abierto Y él Hace Fotografía De Cinco Por siete En colodión Cinco Por siete Pulgadas La técnica De colodión Húmedo Del siglo XIX Y Digitaliza Su placa De vidrio Y hace Estas Gigantografías Estas Retratos Grandotes En ahí En la plaza Pública Eso está pegado A una lámina Es un adhesivo Eso no lo vamos A guardar ¿Qué se queda? Pues Un artista Ya saben Son artistas Entonces dicen Vamos a hacer Un levantamiento Como una instalación Entonces hace Lo mismo que yo Y se voy Y fotografío Cada una De las Piezas De diferentes ángulos Para que se vea Como se veía Entonces De eso ¿Qué me queda? ¿O qué se queda? Como antes Que hubiera Fotos digitales Había fotógrafos Su cámara Analógica Que iban A las instalaciones A los Happens A fotografiar La instalación El performance ¿Y qué se queda El performance? En los museos De arte contemporáneo Un video Un super 8 Un set De fotografías Es lo que se queda Y eso es lo que Archivamos Eso es lo que Conservamos Entonces Tenemos que Híbridos ¿Sí? Objetos Híbridos Eso es algo Nadie veo Que está haciendo Su glosal Híbrido Ya sé Eres una persona Acuciosa Objetos Que no son Ni una Ni otra cosa ¿Nos van a representar Un problema De catalogación? Sí Yo digo Entonces Si vamos Estamos de acuerdo Que van a presentar Un problema De catalogación O de descripción Diría Con rigor Que requieren De un control Intelectual Especial Y eso Se los enseñan Aquí La doctora Magra Que no está En los niños Lo enseñan En la escuela Los híbridos ¿Cómo? Control intelectual De híbridos ¿No? Yo tengo Una Una duda Con respecto A las intervenciones No a las personas Sino a una intervención Que llaman Que es como Que ellos llegan A un lugar Y que tienen Como objetos Esos objetos Se alimentan Inocional O No, no Pues sí Ahora sí Que lo que sea Su voluntad ¿Qué dice El artista? El artista Que dice Ah, voy a intervenir La plaza pública Un jardín público Entonces No va a ser para siempre Para siempre Se va a quedar Es el efímero Si tú te refieres El efímero Se complica Más el híbrido Porque Aquel Museo O aquella Institución Que esté Financiando O haciendo El sponsor Del Artista O el mismo Artista Para Documentar Su intervención Tiene que hacer Un video Tiene que hacer Un levantamiento De imagen Y de sonido Y Tú puedes rescatar Sí Ahí está Tu documento Primigenio Es el video Tus documentos Secundarios Pues Si él te dice Ah, mira Como aquí Pegué El papel Sobre Porré un árbol Con un papel Que tuvieron que Desforrarlo Después Y lo Tuitó Y te da El papel Es parte Es un fragmento De la obra Pero Cuando te dices Dámelo Y es papel De estraza Es una pintura Que no sabes Qué es Bien Pues Tienes un reto Por ser responsable De custodia Y qué hacemos Y qué hacemos En ese caso Vamos al estudio Fotográfico Y le hacemos Otra foto Y entonces Tú lo Acabas Con un corpus Documental Muy híbrido Sería Sería como si Tienes una memoria Al final Sí Sí Bueno Pero ¿Cómo le voy a nombrar Híbrido Memoria Levantamiento Documental Es diversificación Del corpus Documental Del soporte Del corpus Documental Todo eso La terminología Que vamos a usar Para Esas ocasiones Tiene que estar Asentada En una Política Documental Pero si yo tengo Un museo de arte Contemporáneo Pues voy a tener Exposiciones De Piezas sonoras De Ruiditos De Imágenes Cinéticas De Cinetismo Estroboscopio Tengo que Que en un museo Tienes la pieza Y los aparatitos Que la hacen Que la Que la ponen En escena Se complica El concepto De responsabilidad De custodia ¿Sí? Bueno Pero eso es para ¿Qué estamos Nosotros Haciendo? Estamos hablando Del origen De procedencia Estamos diciendo Esto viene Esto se hace Así Y procede De esta intervención Que hace en una Plaza pública Un artista Y Por Cómo se produce Cómo de dónde Viene También Necesitamos saber Cuál es el principio De registro Es decir Esta es una pieza Para nosotros Es una pieza Que producimos Especialmente Este es el museo Que está Invitando A una de sus salas A un artista O La biblioteca Está en su sala De exposiciones Está haciendo Un Una exposición De libros Censurados Y entonces El principio De donde De registro Es Esta exposición Tal cual Tiene un catálogo Ese catálogo Es parte De la colección Entonces Tenemos que asentar Tener muy claro De dónde salieron Cada uno De esos libros Cómo conforma En esa exposición Nuestros Cuando nosotros hablamos De una fototeca O de una cinemateca O de una biblioteca Siempre estamos hablando Tenemos que hablar De que Se generan Más imágenes O más libros O más audios Estamos siempre En la reproducción mecánica Siempre estamos Teniendo más fotos Estamos teniendo Más películas Si yo tengo una película De nitrato de celulosa Un noticiero cinematográfico De Costa Rica En nitrato de celulosa Tengo que generar Una copia Que yo pueda ver La digitalizo Y genero Otro Producto Genero otro Ejemplar Un ejemplar De consulta Entonces El principio De registro Es Este ejemplar De consulta Viene de Una Copia Cinematográfico En material Con pollitos Con perforaciones Que me prestaron O que tengo O que encontré O que me regalaron O que tengo en custodia Pero no tengo Los derechos Lo puedo usar En mis instalaciones Y ahí que estamos hablando De control Físico Estoy controlando Físicamente Bien Tenemos que hablar Del artista Del creador Del productor Si esto Es Un Documental De una Compañía Cinematográfica De San José Ay ¿De qué De qué año es? No puedo saber Con la información Que tiene la lata O no lo sé Hasta que no la vea Pero en una Un artista Cinematográfico Pues había Al principio Decía Un noticiero Cinematográfico Número 42 Y el año O sea El ítem Tenía el dato Que no necesitamos Proyectarlo Podemos verlo Con un cuenta Ahí Al principio ¿Verdad? Y después Podemos ir Al registro Público Cinematográfico Del Ministerio Del Interior O de Comunicaciones Y decir ¿Cuándo operó El noticiero Cinematográfico? O buscar En el Internet A ver si está Automatizada La información Y en disposición ¿Y este número De qué es? Bien Así podemos Conocer Quién es el artista O el creador O el productor Y También tenemos Tenemos que Ir pensando En asentar El nombre De la institución O el coleccionista ¿Quién me prestó Esto? Ah Un señor ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuál es su teléfono? ¿Por qué lo tiene? ¿Sí? O después Tenemos Que pensar Si es una Galería Que está Haciendo circular O una distribuidora O un festival De cine O quiénes son Los sucesores De De Del autor De esta obra O la institución Pública O privada Que me está Prestando O mi institución Que es pública O privada Que está recibiendo Este material Y si esta institución Es un museo O es una biblioteca O es un archivo Pero esta 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 Este listado Independientemente De que Como Especialistas En distribución De información En control De la información En tecnología De información La analicemos Hay que analizarla Desde otro ángulo También Esa es La vida Documental O la biografía Documental De un Ítema Que no se nos Entrega Que se Que se nos Entrega En responsabilidad Custodia Es decir Que el primer Custodio De la obra Fue el que La produjo El autor El productor El artista El director El director Del documental El director Del programa De televisión Y después De que se produce Y se comercializa Sobre todo En materiales Audiovisuales Televisivos Pierde interés La televisión Es Un Una bestia Que tiene Que tiene Siempre Siempre Tiene hambre Se devora Todo Y muy pocas Veces Repite Lo que hace A no ser Con un lapso De 15 años ¿Ustedes han Visto alguna Telenovela Mexicana De esos Culebrones Melodramáticos Que se ha repetido Dos veces En su vida No El derecho De nacer En los años 60's En blanco Y negro Con Anita Blanche ¿Sí? Pues no se repitió Así La Verónica Castro Volvió a ser Otro Derecho De nacer Pero No Repuesto ¿Verdad? O sea No usaron El otro No retransmitieron ¿Quién Retransmite? La radio Generalmente ¿Ustedes han oído Radionovelas? Aquí se hacían Radionovelas En Costa Rica Sí Sí Bien Yo escuchábamos Chucho de Roto Bueno Gracias ¿Sabe cuánto Cuesta producir Un capítulo De una radionovela En una radio Cultural Como la radio De la universidad Pregúntele Yo le puedo decir Que en Radio Educación Más o menos Producir un capítulo Está En unos 250 dólares Producir un capítulo Entonces Una radionovela Que tenga Diez capítulos Va a costar Dos mil quinientos dólares Entonces Se transmite Y después Se archiva Entonces un día Le dije A la directora De Radio Educación Oye ¿Por qué no? Como a veces ¿Qué dicen? Retransmitimos La radio Y las ofrecemos A otras radios Con ese Y entonces Pedimos dinero Para hacer Nuevas radionovelas Y de esa forma Le decimos Al oficial mayor De la Secretaría De Educación Que nos autorice Porque estamos Re Estamos Re Poniendo Él dice Hace mucho tiempo Que ya no se hace ¿Por qué se perdió El género? Porque la gente Ya oye El celular Oye O la tele Los archivos Han encontrado O sea Han encontrado En un momento En el que Guardan cosas Que no se utilizan O sea Como que guardamos La obsolescencia Y eso es muy frustrante Pero ¿Por qué lo aceptamos? Porque somos Los soldados De la memoria Porque algún día Vendrá alguien A pedirlo Y mi satisfacción Mayor será Aquí está Señor Bienvenido Entonces Nos Vamos a jactar En ese momento De que hemos hecho Una buena Responsabilidad De custodia Esto que me entregaron Lo va a usar El investigador Julenito De tal De cinco años Después A eso Pero bueno Por ejemplo Nosotros Desde el área De archivos Si nos hacen Mucha énfasis En que es Indispensable A la parte De esa labor Que estamos poniendo De recuperación De identificación Y con el objetivo Y con el objetivo Casi que Bueno Obviamente De conservar Por sí mismo También De servicio El usuario Es la parte De disminuir Porque uno No 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 Podemos Facultar A alguien O no No Acceder A alguien Que no Conoce Ok Es decir ¿Ya vieron Cuántos Términos Utilizó Ingrid? Nuria Nuria ¿Cuántos Cuántos Términos Utilizó? Dicución Cinco Se usa Uno Gestión Gestión Incluye El acceso Y el acceso Debe incluir La difusión ¿Bien? Entonces Cuando nosotros Decimos Usted Señor Rector Me da Dinero Para Cestionar El archivo ¿Bien? ¿O me voy? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Pero por qué Está usted Tan drástica? Bueno Porque tengo Responsabilidad De custodia Tengo un claro Concepto De responsabilidad De custodia Bien Exactamente Los productores O los actores De la producción De los Ítems No importa Si sea un Grabador Un pintor Va a ir Transcribiendo Su responsabilidad De custodia A una institución O En el momento En que yo Compro Un grabador Para colgarlo En mi casa Estoy adquiriendo Una responsabilidad De custodia Es una obra Es una obra De arte Que tengo Yo que custodia ¿Bien? Entonces Me da La prueba De actor Aquí hay dos O tres Pruebas De autores ¿De dónde Ha de venir Esto? Seguramente No hay Una cédula Que hablar Que hablar Con el señor Director Para que pongan Las cédulas ¿No? Y Del pago En especie Deben ir Del pago En especie De los impuestos De los artistas Mexicanos Pueden pagar Sus impuestos Con su obra Entonces El coleccionista Se vuelve El 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 La oficina De los impuestos ¿No? La hacienda O una Galería Que lo compra Para vender O lo compra Para su Reputación O los Sucesores Cuando un Fotógrafo Se muere Un fotógrafo Que Activo Que trabaja Haciendo Fotos Fotorreporteo Este Ensayos Fotográficos El día Que se muere Deja Deja De entrar El cheque Deja De entrar El cheque Y entonces La viuda Tiene que ir A desmantelar El estudio Fotográfico Porque está Rentado Y Guarda Todo en caja Se lo lleva A su caja Y el archivo Y ahí Dice El dolor De cabeza ¿No? Una vez Una viuda De un fotógrafo De Juan Guzmán Me dijo Fernando Ya acaba El inventario Porque ya Quiero sacar A Juan De mi casa O sea Se había muerto Juan Hace 25 años Y hasta tenía Otro galán Que ya Que ya Lo tenía En el hospital Es que Tú Nos matas Y después Que estaba Sáquen En dos días Si ya No quiero Apármicas Ya Llévate Todo Llévate Todo Bueno Un dolor De cabeza Bueno Dijimos Una pregunta Sobre los sucesores Los sucesores Un dolor De cabeza Las familias Los heredos Los heredos Los heredos ¿Usted puede Extender? No Son los directos Sucesores Los Ajá Es un buen caso Si hay o no hay Mire Es decir Los sucesores Son los herederos Universales Si hay testamento Si no hay testamento Pues los que vayan Corriendo A declarar Intestado Entonces Generalmente Las otras zonas Creen que Tienen mucho Tienen mucho Valor El archivo Entonces Los sucesores Cuando Alguien dice Vamos a regalar Las cosas Vamos a Donarlas Hay uno Que está Por la Conceso Y dice Pero es que eso Cuesta Es que a mí me dijeron Que Iván Te piden Una millonada Por No señor Es una institución Que resguarda Por responsabilidad De custodia Para la conservación Para La memoria Cuando Nosotros le dijimos A Teresita Muy bien Te compramos El archivo De Juan Le dije ¿Tienes testamento? No Entonces ¿Qué vas a vender? Como no sé Yo sé que no te lo robaste Pero el abogado Son 50 mil dólares 50 mil dólares El jurídico Me va a decir Que estoy comprando ¿No? No tienes Pero si Tú llegabas A la casa De Teresita Y tenías Así ¿No? En su sala Un Diego Rivera Dos dibujos Que tenía Calo Cuatro grabados En Mérida O sea Tenía Una Colección Lógica De un fotógrafo Que cambiaba Fotos Entonces Llevamos A la señora Del jurídico Mire Esta señora Es una señora Decente No nos va A sorprender Mire lo que tiene Colgado La pared 25 millones De pedos mexicanos Colgados De un clavito Sin seguro Entonces El gestor Del archivo Cuando uno Es director De un archivo Uno se enfrenta A considerar Las actitudes Del departamento Jurídico Para comprarle A la señora A sacarle A Juan De su casa Lo más rápido Ahorita estoy En una situación Que le contaba A los compañeros Que Cuando yo llegué Al archivo Me puse Una salida De una Nokia De Limón ¿De una Nokia? De Limón De De aquí mismo Una Nokia Amazónica Que se quemó Y tuve que darme A la salida De averiguar De dónde salió ¿De dónde salió? 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 Está quemada ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? De dónde salió? De dónde salió Aunque nosotros Lo encontramos ahí Entonces ¿Usted trabaja para el museo? Sí Pero en el archivo ¿En el archivo? Lo que pasa es que yo Tengo mucho como A buscar A investigar Y a dar Estamos esperando Respuesta De ellos Pero yo no puedo Llegar Con mi responsabilidad De ir y votarlos Porque ya no Digamos De la opción A que más Nadie No, no Es la pena Yo no puedo Hacer eso Bueno Esa es la opinión ¿Sí? Entonces ¿Qué está haciendo? En el En la plataforma Que estamos Custiendo Está evitándose La responsabilidad De custodia Está diciendo Yo no puedo Mantener documentos Quemados La evaluación Documental Fue negativa Por el estado De conservación Hay datos Que recoger Sí Entonces Es un problema De prioridades Entonces Entonces Eso en material Tú no ¿Qué tendrías que hacer? Resacerte de él Destruirlo ¿Qué procede? ¿Qué dice la política Documental? No Ya dijeron que no Pero no lo hizo Pero no le hizo Ahora No es de ustedes Ahora ¿Dónde está? ¿De quién es el dueño? La doble Amazon Ok Pues vamos con La institución pública Bueno Sucesora Sucesora Es la institución Esta La matología Amazónica Entonces Quiso mantenerlo En una institución Pública La institución Pública Lo rechazó Queda otra vez En los sucesores Entonces El dictamen De un especialista Externo Al archivo De la nación Es lo que toca Hacer Es decir Estos materiales Tienen datos Habría que recuperarlos ¿Cómo? Digitalizándolos Para no hacer Una intervención De restauración Que en este momento No podemos medir Porque no los podemos Inspeccionar Tendríamos que Estabilizarlos Tendríamos que Hacer un registro Menú Pero antes De todo eso Tú Tienes que ver Si se puede Hacer Esto Y va a costar Tanto Más o menos Y entonces Quien debe ahora Manifestar Su Responsabilidad Es El dueño Está en manos Del dueño Está en manos Tuyas En parte Sí Porque tanto Peca El que mata La vaca Como el que La agarra Entonces Tú ya fuiste ahí Decirle Mire Yo le puedo Dar un documento Como profesional No estás Infligiendo Ningún código De ética Sino al contrario Estás ejerciendo Tu código De ética Diciendo Ahí hay datos Que usted puede Rescatar Para La historia De las sociedades Secretas En Costa Rica Y Entonces Haga usted un esposo Busca usted un esposo Estos señores Acuérdate Son miembros De una sociedad Secreta Tienen muchas Conexiones Yo sé mucho De la masonería La historia De la masonería Yo ando En eso Más que nada Primero que nada La comunicación Con miembros Porque en monería De la masonería Son muy difíciles Son secretos ¿Verdad? Secretos Obviamente En la teoría Hay una teoría sociológica Del secreto Hay un Schimmel Lea Schimmel Schimmel Con doble Teoría del secreto Bueno Bueno Ahí Digamos que Es muy interesante Para un historiador Para la facultad De historia De la universidad Sería interesante No estaría Sería difícil Que un abogado Un notario Sea Un mason 33 ¿Sí? ¿Quién es El 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 La Edición Está en el El gran Maestro Está ahí No tienes que buscar más Tienes que ¿Quién es El gran maestro? Entonces O simplemente dirige una carta Al gran maestro De la logia Es decir He analizado Respeta su secretismo He analizado Los documentos Para desde mi punto de vista Como documentalista De archivos históricos Creo que tienen un gran valor Y usted requiere Invertirle dinero Para salvarle Información Que Haya Bueno No hay Y mujer Y mujer Menos Es un problema Ahí medio Pero De la De la Amazonería Funcional Esta es Amazonería Funcional Si fuera Amazonía Conservadora Sería otra Cuestión Pero Después Hay libros De Amazonería Clíntelos ¿Sí? ¿Dos o des? No menos ¿Eh? No se enojaría ¿No se enojaría Usted? Pasar Es información Ah 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 Sí Hay mucho Bueno Hay una cuestión Ya que hablan De masonería Los mazones Desde principios De la segunda Revolución Industrial Plantearon Que había Que había confusión De catedrales De catedrales De catedrales Del oficio Entonces El oficio Estaba perfectamente Definido El oficio De escribano Podía ser Un oficio Mazón El oficio De escriba Podía ser El oficio De herrero Entonces En una aldea O en una ciudad El cantero No le enseñaba A su hijo Exactamente A ser cantero Pero sí le podía Enseñar Al vecino Al hijo del vecino Y hacían un trato Yo Tú carpintero Le enseñas a mi hijo Carpintería Y yo Cantero Les enseño A tu hijo Y ahí viene El padrino El padrinazgo Tenía que ver No sólo Con la custodia De la religión Sino también Con La transmisión Del conocimiento Para que ese aprendiz Se convirtiera En oficial Y se convirtiera En maestro Y formara un gremio ¿Sí? La construcción De las catedrales góticas Eso era perfectamente Establecido Era un secreto A voces Era una tradición Oral No estaba escrito Pero cuando llega La tecnología Se confunde Se dice Hay confusión Es decir Piénsenle nada más En el desarrollo Social De América Latina La mazonería Tiene un Fueron los primeros Que se confundieron Pero bueno En la historia Sobre todo En el siglo XIX Bueno Entonces Nosotros tenemos Que los sucesores Pueden decir Lo entrego A una institución Pública O a una institución Privada A un museo A una biblioteca Y un archivo Así es como Llegan las colecciones A nosotros ¿Sí? Pero también hay otra forma En las que llegan Llegan a través De la producción Natural Hay colecciones Artificiales Cuando nosotros Recibimos Cosas del exterior Exteriores A nuestra institución Y hay colecciones Naturales El archivo Histórico De la universidad Pues archiva Guarda Custodia Lo que genera La universidad En diferentes soportes ¿Ve? Usted tiene un museo ¿Usted a quién le compra? ¿Cómo adquiere? ¿Cómo adquiere su museo? ¿Adquiere El arte popular? ¿Quién decide Comprar Una cerámica? ¿O quién decide Comprar un instrumento musical? ¿Usted? Ah, mi caso Bueno Sí, sí En el museo Nosotros no disponemos Precisamente De presupuestos Para comprar Sino que Se trabaja mucho Con el tema De donaciones Entonces Usted Recibe donaciones Son colecciones Artificiales Algunas Bueno Es que nosotros Trabajamos Tanto Este Patrimonio material Como patrimonio intangible ¿Verdad? Entonces Por ejemplo Nosotros recibimos En un momento dado En el Ministerio de Cultura Una donación De máscaras Esa es una de las Un pátil ¿Verdad? Entonces Hay muchas maneras Así Lo que a mí me gustaría Es que ustedes dijeran Sí Esto que dice Fernando Esto es artificial Esto es natural Sí Hay que tener algo muy claro ¿Qué es natural Y qué es artificial Entonces Me dicen Patrimonio intangible Bueno Al final La música Tiene un soporte O está grabada O está escrita O está en todas Grabada Escrita Si la gran discusión En UNESCO Eso de que Inmaterial Inmaterial Es La Torre Confunde a mucha gente Porque al final Hay un soporte Sí Es decir Una mayordomía La mayordomía Inmaterial A ver A ver Inmaterial ¿Cómo? ¿Una mayordomía Una iglesia es inmaterial? No La mayordomía Hay arreglos orales Hay fiestas Hay Sí Y después Está documentada En una foto Está documentada En un documental Para recoger La manifestación Cinética De un De un Una festividad Entonces Eso hay que tenerlo No ya ¿Cómo no hace En el caso Por ejemplo Del departamento De historia Natural Del museo Ellos hacen Una serie De filmaciones ¿Verdad? De los proyectos Y cuando No nos vamos Los insectos Y todo esto Pero Adjunta Dentro De ese material Parte De donaciones Particulares Para hacer Que uno Con un punto De 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 toda Una película O qué sé yo O qué sé yo Esa parte ¿Esa parte Podría ver Como un híbrido O qué sé yo Porque el producto Final Es una película Es un soporte Videográfico Digital Cinematográfico Y después Y después hay Documentación Secundaria Pero ellos Tienen Por separado También ¿Pero separado De qué? Digamos Lo que se produjo Por ellos Y también Lo No Y después Del final No El producto El producto Final Es una película Que vengan Los ejemplares Botánicos O Insectos O lo que sea De don Está en los créditos ¿Sí? Está en la fuente Como dicen Los bibliotecales Está en la fuente Está en la fuente En los créditos Y está en la fuente Miren ¿Quién ha visto En Netflix La guerra de Vietnam? ¿No? ¿Quién tiene ¿Quién no tiene Netflix? Yo no tengo Yo no Bueno Son libos Son libos Los que tengan Netflix Los que tengan Netflix Este Ven un capítulo Hoy en la noche De la guerra de Vietnam La guerra de Vietnam De Ken Burns Ken Burns Bueno También pueden ver La guerra civil Notoamericana La guerra civil Eso Los que no tengan Netflix Los Anetrics Los Anetrics ¿No? Pueden Entrarse a YouTube Y en YouTube Debe haber Capítulos O trailers Avanza ¿Quién? ¿Quién? K-E-N ¿Quién? Ah, listo Después el apellido es Burns E-B-B-U-R-N-S Burns ¿No? Bueno Vean cómo está hecha ¿Cómo está hecha? Cuando yo vi la guerra de Vietnam Yo me quedé impactado Porque de repente Hay una Una escena De unos soldados Que van ahí En la jungla En Vietnam Y hay una voz en off Que dice El 13 de septiembre De 1960 y pico Bajábamos la colina Para ir al punto 13 Del meridiano 19 Cuando fuimos sorprendidos Por La patrulla De Viet Cong Y en el momento Acaba de decir Viet Cong Se oye Y vemos a un señor Que cae ¿No? Y que Y después Que se incorpora Y se tira Y dice Temblando Chico de 19 años 20 años Corte Sigue hablando Y vemos En cámara A colores Al chico 30 años Y dice Afortunadamente Eran malos tiradores No nos mataron Dice Pero No me pude mover En una hora De la Con Con No sé Con Con moción Pero tiene Contractura De una contractura Me tuvieron que llevar Mis compañeros Corte Continúa Vemos como Es llevado Un chico Un soldado Entre dos hombres Bajando Un aladero ¿Cómo Hizo Esos testimonios? ¿Cómo Hizo Ese señor Ese documental ¿Qué Vio ¿Qué vio Los archivos Del ejército De los Estados Unidos? Miles de horas De documentales Y después Los cruzó ¿Con qué? Con los sobrevivientes De Vietnam ¿Y cómo pudo hacer eso? Bases de datos Interrelacionales Control físico De las colecciones De los que fueron Y sobrevivieron Y de lo que tienen ¿Por qué? Porque los camarógrafos Escribían todo A quien firmaban A donde iban Imagínense Y después Cuando vayan a ver La guerra civil Van a ver Que no hay Documentales ¿Verdad? Sino son fotos Son fotos De El capitán No sé qué De Ejército Confederado De Texas Un daguerrotico Después Después panea La cámara Con decorado Y quién sabe Qué insignia tiene ¿Por qué se logró? Porque la biblioteca El Congreso Tiene Una base De datos De fotografías De la guerra civil Entonces Sí podemos Darle Al investigador Aquí está Ahora Produce nuevos 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 materiales Con esto Por eso le digo Que el Producto final Es Ese Y usted verá Que hay una lista De créditos De todos los archivos A los que fue A consultar Pero Ese es El acceso La riqueza Visual Que tienen Estas Series Es impresionante Es impresionante Las historias A los Que entrevistan Sobrevivientes Pues Uno los ve Y uno Yo por lo menos Quedo conmovido De que casi Se conmueven Ellos Muy bien Vamos a pasar Aquí Esta es otra foto Que les quiero mostrar Sí Hay una intencionalidad Este chico Fotógrafo Hace público La imagen De chicas Que tienen problemas O de prostitución O de Narco Dependencia Sí Farmacodependencia Este hombre Firma El underground Sí Y lo pone Público Entonces ya vieron Que hay que saber Bien Cuál es la intencionalidad Del actor Del autor Así como nosotros Decimos Este archivo Hace una base De datos Toda la fotografía De la guerra civil O de la guerra De Vietnam Que son Secretos Porque Eso no lo puede haber Hecho Ken Burns Antes Acá a muchos Se les ocurrió Sí pero Entra la ley De los archivos Y su clasificación De información Información Clasificada No puedes usar Se desclasifica Órale Entonces ¿Hasta qué punto Esa responsabilidad De custodia En que está Inmersa En una ley De archivos Para la clasificación O la disposición Pública Impacta O como impacta O deja de impactar En el acceso Entonces Se les ha ocurrido A los archivistas Y a los bibliotecarios Que han hecho Leyes de archivos Este concepto De responsabilidad De custodia Sí pero No definido No claro ¿Sí? Pero pregúntenle ¿Ustedes tienen Algún pariente Abogado? ¿Conocen Algún maestro De la escuela De derecho? Reúnanse Ustedes Como Como grupo De aquí De esta experiencia Y pidan Una conferencia Sobre el derecho Sobre la responsabilidad De custodia Y les explique De cualquier manera Ustedes pongan Responsabilidad De custodia De derecho Romano En el internet Y va a haber 4 o 5 teóricos Chilenos Sobre todo Hay un chileno Muy bueno Que habla Sobre responsabilidad De custodia Hay que ¿Por qué insisto En eso? Porque hay Que tener Los conceptos Claros Bien Custodia Y buenas prácticas Para eso Queremos nosotros Tener las cosas Claras Porque Las buenas prácticas Van a Elevar La esperanza De vida De lo que Hagamos Si Si nosotros Tenemos Bien Bien Descritos Nuestros Arterbos Vamos a poder Ofrecerles Una primera Consulta Una primera Oportunidad De conocimiento A los usuarios A donde Pueden Decidir Si ven El original O no lo ven Si ven El subrogado Digital O no lo ven Pero si no Tenemos eso Ah señora Aquí está la caja A ver Que encuentra ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno Usted tiene La obligación Por la ley De archivos Me imagino De Usted tiene No dice Usted tiene Que dar Consulta No dice Que tiene que dar Permiso de consulta En mi país Hay un artículo En la Constitución El artículo octavo Es el hecho de audiencia Y entonces Si yo soy Funcionario público Y llega una persona Me dice Yo quiero hablar Con usted Yo tengo que recibir Y me dice Oiga Yo quiero ver Una película De romanos Porque a mi hijo Le dieron Una clase Una tarea De ver Película De romanos Llevar una película De romanos A la calle ¿De cuál roman Quiero usted? Porque no nos has Tenemos Benul El malto sagrado Espartajo Pero Los romanos Los césares Julio César De Kubrick Pues no es como Para niños De la secundaria A ver Traigan la de Benul Claro Los romanos Salen con una dentadura Impecable No tenían Ni dentadura Los romanos Entonces todo Todo está limpio Entonces es Ben Benul Todo es higiénico ¿No? ¿Cómo se llama? Charton Heston ¿No? Parece que salió Del gimnasio De las termas Tenían ¿No? ¿Quién es la otra? Elizabeth Taylor ¿No? Elizabeth Taylor ¿No? Entonces sale Elizabeth Taylor Maquillada Entonces le digo Bueno pues mire señor Aquí lo único que hay Es un Betamax Un video Betamax ¿Deben? No pues yo tengo VHS Y el chavito Niño le dice Papá La abuela tiene un Betamax Le dije Mire señor Si la abuela tiene un Betamax Llévese el Betamax Háganle un recibo al señor A ver Su Identificación Su credencial Del doctor Y Entonces Sonia La encargada de Videoteca De Cineteca Nacional Que era Mi hija Mi colega Me dice Se va a llevar Y yo sí Este ¿Por qué? Pues por eso lo guardamos Y no podemos traer a la clase aquí Porque Nosotros tampoco Tenemos Betamax Entonces Si 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 la abuela Tiene la Betamax Que le dije Ahora mire aquí Ve con Sonia Y que te diga Cómo tienes Que ver Si la película Está Muéstrale Unos dropouts Para que vean Cómo son dropouts O sea Ahí lo lleva Al laboratorio Le enseña Mientras hacen La Recibo Se van A los dos días Llega Señor Con la película Con un reporte Que hizo el niño No vi ninguno De esos defectos Que usted Me mostró La señora Sonia Perfecto Ya calificamos La película Actualicen La base de datos Reporte Condiciones Social Colectivo Para eso Hacen en los archivos Si Funcionó Ya vieron Cómo eran los romanos Circo romano Por lo menos Coliseo Bueno Lo mismo Llega una investigadora A la Cineteca Nacional Me dice Yo estoy Haciendo una investigación Sobre los trenes En el cine Está bien ¿Qué quieres ver? Todas las películas De trenes Bueno A ver ¿Cuántas películas hay? Pues como 20 Hacen un calendario Pero Sí En la sala Dos Tenemos un proyeccionista Dos proyeccionistas En las mañanas Que no hacen nada Que hagan ¿Cuánto? Llega Llega Oye Pues sí señor Activo Si vamos a gastar 20 mil pesos Es lo que va a costar Ese servicio No nos va a pagar No señor No podemos cobrar No es un público Cineteca Nacional Es un fideicomiso Podría cobrar Pero yo Les depreto Y digo Nada Para eso están Las películas No nos costó La película La película Nos la regaló El distribuidor Para eso La ley dice Para la investigación Y difusión De la cultura Entonces yo no puedo cobrar Porque si cobro Me mete a la cárcel El distribuidor Me procesa Porque estoy Haciendo lucro Directo Entonces El archivo Determina El control De la memoria Si yo me pongo Muy rígido Nadie tiene acceso A la memoria Bueno El archivo Eso dice Delidad El archivo Determina La memoria Entonces Queremos que todos Tengan memoria O que todos Sean desmemoriados ¿Cuál es la intencionalidad De la gente En el poder? Que no tengamos memoria ¿Pero cómo cuesta? Porque por ejemplo ¿Cómo cuesta? ¿Cómo cuesta? Porque la institución No sé si es por Que son Las viejas cuerdas Por decirlo de alguna forma Porque Por ejemplo Mucha gente va Al departamento De patrimonio cultural Y ahí todo es Como un secreto Como una cosa Tan terrible Y tan exagerada Que ahora Que yo estoy Ahí en el archivo Llegan Y me preguntan Como un miedo Yo puedo llegar Y tengo que hacer Aquella cosa Y Nada Nada Me viene Y me avisa Porque La identidad Tiene que ver Con la apropiación Tiene que ver Con ser Los derechos Es mi derecho Yo pago impuestos Y IVA ¿Usted por qué pago? ¿Por qué le exigen? ¿A para qué pasó? ¿A para qué pagamos IVA? Pues para que haya Mejores semáforos De última generación Para que estén sincronizados Para que pongan los topes ¿Cuánto cuesta un tope? ¿Cómo se llama aquí? Muerto Muerto ¿Cuánto cuestan aquí los muertos? ¿Cuánto cuesta un muerto? Hacer un muerto ¿Cuánto cuesta? ¿Ustedes? Bueno ¿Cuánto cuesta? Mil dólares Aquí probablemente sea como seis mil Bueno, entonces Aquí Bueno, vamos a seguir Decir En el caso En el caso particular Con nosotros Yo veo como Con ese añadido Mi jefe Y trabajamos ¿Y qué tal es? ¿Fuera? ¿Fuera? No, yo ¿Vamos a dar el ¿De qué? ¿De qué? ¿Dónde viene? ¿Del archivo? ¿No? Nosotros somos telecomunicaciones Para que no se hagan En el panel La información que se maneja Básicamente En el informe Se divide en dos partes La parte del manejo De los expedientes De los chicos De los menores Y la parte administrativa Los congresos En los escuelos En los morales Etcétera No es la En la situación administrativa Pero la parte En particular De los menores Es Múrica Y no es de acceso Prácticamente Solo para las partes Que forman parte De la estudiante O de la abundancia Pero A veces tenemos Como esa Discutiva De cómo Cómo difundir La labor Que se hace En el tratamiento Como tal De ser resguardo De la información Sin brindar Nada de información Entonces No es tan grave Tienen que determinar Qué es Clasificado Y qué no es Clasificado Pero decir Que ustedes Tienen a su cargo Expedientes De infantes O de menores De edad Para tal cosa Es decirle A la sociedad Que hay una instancia Que lleva Esa memoria Es más difícil Miren Yo conozco De cerca El proyecto Archivo Memoria Transsexual En Buenos Aires Es Es un archivo Que documenta La militancia De transexuales En el mundo No solamente De Argentina Primero Que quieren hacer Los argentinos ¿Saben cuál es El promedio De vida De una persona Transsexual? Entonces Arita 35 años Muy bajo Entonces Bueno No vamos a Hablar De las causas De por qué es eso Pero es un tema Que obliga De alguna manera Está implícito La documentación De vida Entonces Documentan su vida Su vida Artística Su vida Cotidiana Su vida Profesional Porque saben Que es una población En riesgo En alto riesgo Y saben En qué la documentan Ahora En los celulares Entonces Cuando aparece Un Una persona Con estas condiciones De población De riesgo Transsexual En un Crimen O como usted dice Suicidio Lo primero Que hace La policía Es apañar El celular La computadora Entonces ¿Cuál es La sinergia Del archivo Memoria Transse? Detectar Primero Un registro De los De la población Transsexual Y hacer Recomendaciones Para hacer Backups En otras Computaciones En hacer Backups Frecuentes De los Teléfonos Subirlos A la nube Que alguien más Tenga La clave Para sacar La información Del iCloud Para que no se Pierda El testimonio De vida ¿Por qué? Porque el objetivo Es militancia Es un archivo Para luchar Por los derechos De las personas Transsexuales ¿Y quién Trabaja En el archivo? Trabajan Cinco O seis Personas Transsexuales Que ya No tienen Vida Digamos Artística Están retirados Están viejos Pero que Comprenden Muy bien Pero que Conocen Son informantes El código Hay Hay un Lenguaje Hay un Léxico Hay un Caló De país A país Diferente Para cómo Llamar A los heterosexuales Para cómo Llamar Bueno A mí me tuvieron Que explicar Haciendo el Glosario La diferencia Entre transgénero Transexual Travesti Homosexual No, no El operado No, el que no es operado El que no se quiere ¿No? Entonces usted llega A un seminario Así como este Que hay Los voluntarios Los actores Y Yo no me di cuenta Bueno Yo no me di cuenta Quién eran Y quién eran No Quién era Transsexual Y quién era Normal ¿No? No encuentro De repente Sí Pero los primeros Dos horas Como que no saben Cómo les llamo ¿No? Cómo me refiero A estas personas Sin ofenderlas Sin Era una actitud Sexista ¿No? Y el que no sabe En realidad Los encajó A dos Entonces Después Había uno Que me metía Mucho ruido Porque Él era Transsexual Pero iba vestido Con ropa Masculina Pero entonces Le decían Su nombre Femenino Entonces Era así como Conectarse En otra frecuencia En otro switcher ¿No? Bueno ¿No se imaginan Qué interés Y qué Voluntad Tenían ¿No? Y aprendieron A digitalizar Y aprendieron A hacer su base De datos Y Y ahí están Ya tienen su Un local Ya tienen su Su local Rentado Con el dinero Que les dio El proyecto De Ibermemoria Sonora Fotográfica Y audiovisual Sus 20 mil dólares Ya Tienen sus Scanners Sus ¿No? Entonces Y ahora el servidor El servidor Fuera de Argentina ¿No? No te vayan a bajar El switch Después Los derechos Imagínense Que llegue Porque eso Lo suben A una página Web A una plataforma Y la plataforma Está en Berlín O algo así Imagínense Ustedes Que llegue El hermano De uno de ellas Las personas O la familia Diga No quiero Que aparezca Entonces Tienes que Traer A un abogado En propiedad intelectual Para decirle Aconsejarles Que todos Tienen que firmar Todas Tienen que firmar Un documento En donde le ceden El archivo Memoria trans Ay pero Tienes que irte A hacer tu acta Constitutiva De sociedad civil De asociación civil Entonces Bueno Vamos Eso es para que vean Que hay Cosas Que ahora Con el derecho A la información Y la transparencia Hay leyes Pero los reglamentos Son a veces Poco Este Complejos ¿No? Miren Esta es la sala De fotografía Del Museo Mali En Lima Y Es la única sala Yo creo que la sala De ser como Un poquito Dos veces esto ¿No? Entonces Es el único recinto Del museo Que tiene aire acondicionado Humedad Humedad controlada Y este Calidad del aire Todo lo demás ¿No? Es la antigua escuela De bellas artes Y tiene unos pasillos Y unas Que abren las puertas Y eso está Que empieza a carimar Pero este es el único lugar Ese museo Se Se rehizo O sea Conserva El acervo De la Escuela de Artes Pero casi todo En su colección Se tuvo que comprar Se fue a comprar afuera Se fue a comprar A los coleccionistas Entonces Tiene un proyecto De adquisición Casi casi artificial ¿Sí? Porque ustedes saben Que Perú Son los países Que más tráfico Ilegal De obra de arte Ha tenido Mucho tiempo ¿No? Entonces Han tenido que hacer Este esfuerzo Y han comprado Esas fotografías Y en el Ahí donde se está Desde donde está Tomada la imagen Esta que ustedes ven Es un tapanco Es un Mezanín Y en ese Mezanín Alrededor Están las planeras Empotradas En la pared Que tienen las fotos La colección Entonces Son muy selectivos En lo que van a comprar Son muy selectivos En lo que En lo que les va A repercutir E impactar En la adquisición Porque tienen Un espacio limitado Pero al mismo tiempo Exponen Y están circulando Esas fotos Nunca Abandonan Su hábitat Unas veces Viven en la recámara Arriba Otras en la sala Otras veces Las de la sala Se van a la recámara Y eso es una manera Muy inteligente De A tener Un control físico De una colección En un solo lugar Bueno ¿Esto por qué lo digo? ¿Sí? La responsabilidad De custodia Y las buenas prácticas Ya dijimos Que el archivo Determina El control De la memoria La democratización Del conocimiento Se mide Por el acceso E interpretación Del archivo Esto Nos podría Destruir Nuestra crítica Del internet Hicimos hace un rato Esta Esta aseveración Que eso De que democratizar El conocimiento Se mide Por el acceso Ah Si no hay acceso No se democratiza No se socializa El conocimiento Que está Inmerso Embebido En nuestras colecciones Ah Pero Ahí la otra parte Es E interpretación Del archivo Si nosotros Logramos Interpretar El archivo ¿Y qué significa Interpretar El archivo? ¿Qué hacen Los historiadores? Dar Nuevos Significados ¿No? Dar nuevos Significados A cosas ¿Y eso qué se llama? Interpretar ¿Qué hacen Los juradores? Interpretar El guión No El guión Es La escaleta Que debe seguir Para que alguien Siga El discurso Curatorial De El investigador ¿No? ¿Sí? Entonces ¿Qué tenemos Que pensar? Que Nuestros En nuestros Archivos Debe haber Investigadores De plantas Residentes Para que Interpreten El archivo Porque De esa manera Promovemos En cierta Medida No queremos Al 100% Pero sí Al 20 Al 25% Motivar La interpretación Y el acceso Entonces Yo quisiera Que en mi país En México En la parada Del autobús En el paseo De la reforma Donde están Los tres o cuatro Museos Moderno Tamaño Antropología El castillo De Chapultepec La historia Ver Un cartel Finísimamente Bien impreso En offset Diciendo Que el castillo De Chapultepec Cuenta Con un cuadro Del general Escobedo Que dicen Que pusiló Maximiliano Porque después Encontraron A Maximiliano Por aquí En este país ¿No saben eso? ¿No saben? Juárez Era mazón Y Maximiliano No termina Y entre los mazones No se mata Ya que hay un historiador De ustedes Que dice Que en una finca Por ahí Por el medio De este país Llegó Una delegación De europeos Y uno de ellos Siempre Anduvo descalzo Y que no sé qué Y que después Llegó Una delegación Diplomática Francesa Secreta Y todo coincide Con la salida Y que murió Este hombre Y la Arlota Le seguía Mandando cartas Bueno Yo quisiera Ver En ese Parabús Lo que Pues Alguna pieza Del museo Yo quisiera Que en un Parabús De Coyoacán Pudiera Pudiera yo ir Mientras espero El autobús El El Guapango De Moncayo En la estación Viveros Del metro En Coyoacán A dos cuadras De la Conoteca Nacional Yo quisiera Que esa Estación Tuviera Una cabinita A donde Un robot Me grabara Que dijera Siéntese Y grave usted Su voz Siéntese Y lea usted un poema Siéntese Y grave usted Lo que se le ocurra Claro Que vamos a tener Gente que va Disfrutar A no se que Pero puedes tener A un monitor ahí A una persona Que evite eso Igual si te lo graban A las doce Pues lo borras No Tienes posibilidad De borrar Cualquier disfruto Si Pero decirle Si usted Viene de El estado Veracruz Los veracruzanos Hablan diferente Que los de Guadalajara Los de Guadalajara Se comen la selva Guadalajara No es de Guadalajara Es de Guadalajara Los tapatíos Hablan diferente Que los yucatecos Entonces Si yo quiero hacer Una muestra De Fono Lingüística Pues Pongo Y después Juntito Pongo A diferentes Personas Yo Manuel Yandua Soy de San José Costa Rica Y vivo En tal parte Y me gusta Comer mango Pero yo ya Recogí Como Habla Él Entonces puede haber Un mosaico Interactivo Y eso no es Cultura Popular Entonces Yo quisiera Democratizar Porque estoy Interpretando Lo hacen una Interpretación Curatoria Eso es lo que Debemos de hacer Pensar En Cómo Me hago De esa Colección De acentos Del español De cómo Se habla El español Te iba a decir Sí Me parece Bueno Eso me parece Bastante interesante Porque no solo Tiene una parte Digamos De los receptos Sino también Incluso Ser Un Fluido Cultural Se dice Que sería muy Interesante Ponerme Ahí una parte Central De México Donde están Los museos Pero por qué No en Tepito Por ejemplo Claro O por qué No en la estación Indios Verdes Que no hay Verdes Que no hay Indios Ni son Verdes Bueno Sí Puede ser Aquí la cuestión Está En que Vamos a ver Al final El viernes Cuál es El catálogo De los servicios De acceso Sí Yo creo Que tiene toda la razón Lo que Sí estamos De acuerdo Para cumplir Con estos Pronunciamientos Es que el archivo No es Una arquilla Muerto Una arquilla Dinámica Y que debe salir De su domicilio Y que debe De ir A A A su deber ser A que A democratizar El conocimiento A que la gente Sepa que ahí Existe algo Suyo Porque nos da Coraje Cuando decimos Ah Se encontraron Los ex votos En Italia Ya los regresaron Y en qué momento Salieron ¿Sí? En qué momento Se los llevaron El robo El que el Gael García ¿No? El actor este Que ahora es director Que hizo una película Sobre el robo De un Museo de Antropología Bueno El Gael es medio Ignorantón De otros robos Pero de la Catedral de Puebla Se colgaron De una linterna Del altar mayor Del coro Arriba Para robarse Las capitulares De unos libros De coro Famosísimos De un autor Que se llama Lagarto No nos hemos encontrado Nos cortaron Las capitulares Con una gileta Y se treparon Otra vez Se fueron Por la azotea En la catedral Entonces Cuando pasan Esas cosas Cuando nos alteramos Que tenemos Un libros De coro De corados Con capitulares Iluminadas A mano De lagarto Entonces Cuando usted dice Es medio secreto Es un problema Ahí Que existe Que no nos dejan Pues sí Porque no hay Controles Físicos Para la custodia Del patrimonio ¿Sí? Bueno Entonces Por ese temor No se democratiza O se vuelven rígidas Las políticas O los programas De divulgación O difusión ¿Sí? Muy bien Responsabilidad De custodia Es la razón Para aplicar Buenas prácticas Ya eso Ya está Quedado Claro Les voy a mostrar Una imagen ¿Qué creen Que sea esto? Museo Es una vitrina ¿Verdad? Ajá Una vitrina Un aparador ¿Sí? Que tiene mejores Condiciones de iluminación Que uno sea En una calle De París Cerca De donde En Rue de Lourdes Eso está En Rue de Lourdes En París Y tres Y tres Y se dice Que exquisito ¿No? Bien iluminado Claro que uno se para A ver Yo quisiera tener Una vitrina De esas En Paseo de la Reforma Para mostrar Para mostrar una cámara De Colodión Húmedo O O O O Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho cámaras Paraditas así Desde una Cámara Digital De Polsillo Hasta Una cámara De agarrón Y entonces Promover El uso De la fotografía Del patrimonio Maquinario No sé qué La custodia El mato Bueno Este señor es Gran Romer Uno de los más Importantes Conservadores De la fotografía Pero un gran docente Un gran docente De la fotografía Él era Bueno El conservador Emérito Del Museo Internacional De Fotografía Y Cine En Rochester Grant Siempre Iba Perfectamente Elegantemente Vestido A trabajar Y siempre Llegaba a su Tritorio Y decía Hey Fernando Ahora toca Hacer esto Y seguía Haciendo sus Cosas En su Escritorio En su mesa Él dirigía La conservación Hay que Traer El portafolio De las fotos Que le vamos A prestar A la biblioteca Nacional De Suecia Fernando Hay que hacer Los reportes De condición Ya están Mandando Una factura Bueno Esto Cuando existe Todo escrito Las buenas prácticas Olimpan Las políticas Y tareas Que constituyen La gestión De condiciones Y Contestos Cuando alguien Les pregunte ¿Qué es una buena Práctica? Es El contenido Es La acción Que orienta Las políticas Y tareas Que constituyen La gestión Nosotros no podemos Hacer algo Que no sea bueno No podemos Practicar Algo mal No podemos Ejercer Incuria Eso es lo que No podemos Bien Este es un triángulo Más o menos Este sería El modelo De muchos De los Archivos Bibliotecas Y Museos En los países En vías De desarrollo Está partido Está amenazado Por una tormenta Tiene focos Rojos No es muy bonito El panorama Los triángulos O los elementos De un triángulo El ángulo El vértice Son importantes De considerar En mi modelo Porque es lo único Que nos van a permitir Hacer una Subdivisión fractal Bueno Este es un Ferrotipo De una mujer Mixteca De una abuela Seguramente Que debe tener Ciento Ciento veinte años La imagen La abuelita Debe tener Setenta Y dos Setenta y tres Y ahí está La señora Esa imagen Es una imagen De colodión Número Es un ferrotipo Hay una lámina Soportes De lámina Está coloreada A mano Está demasiado Rosa Su cara Porque la gente De Tez Morena Salimos En los En los colodiones En la fotografía Y en los ferrotipos Salimos más Morenos Como trabajadores De las plantaciones De Mississippi Entonces Viaje Sube a exponer Y después Ponerle rosita Para que no se vieran Como mulatos Que no eran Entonces Falseados Esta fotografía Yo la recogí De un puesto De antigüedades Bueno Puesto de antigüedades En el piso No crea que En una tienda De antigüedades En el piso Me había costado Cien pesos Una de las primeras Imágenes Que constituye En mi colección De estudio Y Y la aprecio Mucho Porque La calidad Del reboso Que tiene Del chal Cuando ustedes Lo ven Con el cuenta hilos Se ven así Los hilos De cera Es muy bonita Viéndola Si ustedes La ven en mi iPad Cuando tengan Van a Van a saber De que hablo Aquí La proyección Ustedes merecen Un poco Pero Esto me permite A mi Una motivación Yo Tengo Cuando me encuentro Con un ejemplar De este tipo Todas Las ganas De Conservarla Igual Yo no sé Que es Yo no sé Si a ustedes Le pasa La misma emoción Que a mí Al ver Esta imagen Esta mujer Está ahí Sentada Viendo Al camarógrafo Diciendo ¿Y a qué Que me trajeron Que me trajeron Hacerme una foto No está Seria Seria Está como Casi a punto De sonreír ¿No? Sí Pero Pero Sus retos Espacial De una dignidad Impresionante Hay una imagen De Frida Kahlo A los 18 años Que le toma A su padre Guillermo Y está Y está Así de frente Con los brazos cruzados Y el rebozo Está así Igual La misma calidad El rebozo Esa foto Se guardó En un año En el baño Cuando Cuando murió Diego Antes de que muriera Diego Por deseo De Frida En el baño En la Casa Azul Se depositaron Muchas pertenencias De ellos Y se tapeó el baño El baño Que en la tina Pusieron las cosas Como una cápsula Del tiempo Grandota Y esa foto Que es de este tamañito La foto de Frida Igual Es de este tamañito De un sexto De placa O sea así Pues Llegó a costarse Llegó a venderse Cinco mil dólares En una subasta Después de que salió Del baño Una foto igual Porque se ve que El papá hizo varias Seguramente hizo doce De esos retratitos Que distribuyó Entre su familia La misma de Frida ¿Saben cuánto Lleva a costar? Treinta y seis mil dólares Entonces uno Debe saber Cuánto Cuesta Su colección ¿Quién tiene evaluada Su colección? ¿Pagan seguro Por su colección? Seguro le va a decir ¿Y cuánto cuesta esto? Para que yo te calcule La prima ¿Sí? Entonces lo que yo Lo que yo necesito Es crearle Un marco De baja Siniestralidad A mi colección Una buena práctica En lo general es Cuando usted va Es decir Cuando Cuando usted va A comprar un seguro El seguro le dice Usted Su coche ¿Cuánto cuesta? Tanto Cuatro mil dólares ¿Y usted tiene licencia? Sí Ah Punto menos Que no es siniestro No va a chocar Ya sabe manejar ¿Tiene muchos accidentes? No O sí muchos Ya Choqué tres veces Pérdida total No Este ¿Quién sabe si le vendemos un seguro? O se lo vendemos Pero más caro ¿Verdad? Esa siniestralidad Es importante Porque Es lo que Va a demostrar Si uno es Un riesgo ¿En qué riesgo Está la propiedad? Esta es la propiedad Las fotos Así que Si yo Presento Un modelo Donde puedo decir Todo lo que le voy a hacer A la foto Para que no esté en riesgo Seguramente voy a bajar Su siniestralidad Voy a alargar la vida Bueno En mi modelo Hay triángulos Debe haber equilibrio Debe haber fractales Debe haber ejes horizontales Y verticales Hay capilaridad entre los vértices Y hay articulación en los ángulos Si esto lo trasladamos A una póliza de seguros A ustedes le dicen Hay Cobertura amplia A los pasajeros ¿Cuánto de gastos médicos? ¿Cuánto de gastos funerarios? Este ¿Cuánto de pérdida total? ¿Cuál es el deducible? Cuando uno llena más cosas Una gran forma Un gran formato Para que entremos A la base de datos Del seguro Como Una persona que está asegurada No tendríamos que hacer eso mismo Con cada uno De nuestras colecciones Abrirles Un expediente ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo hacemos o no? No, no lo hacemos Claro ¿Cómo que se hace eso? ¿Con un asegurador Acomontario O un abogado? ¿Lo hacemos primero nosotros? ¿Lo hacemos primero nosotros? El registro ¿Sí? Ah, aquí está el modelo Y ahora vamos a disectar el modelo Bueno El modelo Aquí en el modelo Tenemos El primer triángulo Que está acá Registro Y este es el triángulo De control Físico Y en el cuadro En el triángulo De control físico Tenemos que poner Las tareas de registro ¿Quién hace la tarea de registro? Físico nada más Físico nada más Y el control físico Está formado Por el área de conservación Que está en la cúspide El conservador Y cuál es el núcleo Del control físico El diagnóstico Cuando decimos Señor, quiero asegurar mi coche El agente del seguro ¿Qué año es? ¿Qué modelo? Está chocado Usado Lo compró de la agencia Nos interroga Insultándonos ¿No? Voy a hacer un negocio contigo No me trates así ¿No? Entonces ¿Y cuántos kilómetros tiene? ¿O cuando uno va a vender su coche? ¿Cuántos minutos? ¿No chocaste? ¿Tiene vistas ocultas? Ah Hay un diagnóstico Todos nosotros necesitamos Que registro trabaje sobre esta línea Con conservación ¿Sí? Miren Aquí hacemos un trapecio Es más Vamos a dibujar ¿Sí? ¿Qué hacemos nada más? Ahí está Esa área Registro tiene que trabajar Juntito A conservación Conservación Tiene que trabajar Juntito A Entonces Usted registra Adrián Le señaló la clave al Panamericano Leyendo el expediente O la cédula de entrada El oficio donde llega el material El contrato de compra-venta El contrato El convenio de custodia Está extrayendo los datos De origen De procedencia Para asentar El estatus Del principio de registro Claro que ya sabemos Que a veces Llegan las fotos O los documentales O los discos En paquete ¿Verdad? Entonces Unidades documentales Simples O unidades documentales Compuestas Que va a ser Registro Ah mira Conservación Parece ser Este no es un ítem suelto Parece que este es un ejemplar Que forma una serie Y entonces Ella detiene un poquito Analiza Vamos a la mesa Aquí está Es complejo Compuesta Hay alguna relación ¿Qué hace registro En ese momento? Interpreta La unidad documental Desde ahí empieza La interpretación Del archivo Del componente Entonces Si las historiadoras De la arte Se quieren Invertar En el ambiente De los museos Y las colecciones Y los archivos Y las bibliotecas Entren a registro Y dan un trabajo Porque ¿Cuál es el valor? La plusvalía De todos nosotros Los que trabajamos En colecciones Conocemos La información Nos pagan Por taco De ojo Entonces Es ahí A donde Registro Entra en interacción Con conservación Dice Ah Conservación Ya no sigues Haciendo uno por uno Porque mira Se me hace Que estos Una serie Entonces Al adoptar El otro reporte De unidad Compuesta Entonces Presentan 25 imágenes O estas 25 imágenes Que van de tal A tal número Que tienen tal Y tal Número de control Presentan Oxidación De la plata Presentan Manchas Presentan Deyecciones Que va a ser Diferente Ese reporte Condiciones Al reporte Condiciones De uno por uno O en el caso De un video Bueno Es una serie De cinco O es una Es un Unitario Es un título Unitario O es un programa En seis capítulos Que a que les llega La serie De Luis Miguel Veinte Ramalazos De este hombre ¿No? Pero ustedes Son veinte Pero les llegan Diecisiete Ah no ¿Dónde están Los otros tres? No pues Seguramente Es el capítulo Donde se desnuda Al frente Entonces Ángel se lo robo ¿No? Entonces Entonces ¿Qué asienta Registro? Sería incompleta Pero va a decir Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ah el seis El siete Y el ocho No estaba Ah no Estos son trece No Ahí viene Ese conocimiento Que tiene O debe tener El que registra De su área De conocimiento ¿Ok? Debe ser Culto Debe tener Una amplia Información Una pregunta Perdón ¿El papel De ese profesional En lo que es El diagnóstico? Ajá Un conservador De carrera Está vinculado Está vinculado Es decir Hay un momento En el que En el que Trabajando junto Con Adriana Yo voy a aprender De ella Y ella va a aprender De mí Y entonces Esto se llama Co-education Co-learning Crow-learning Yo soy de la opinión Que la conservación La gestión Debe ser horizontal Debe ser horizontal El director Se le va a preguntar ¿Qué hago con esto? Y el director Va a tener las respuestas Inmediatas Y si no las tiene inmediatas Tienen que responder Inmediatamente Mañana Te contesto Eso Déjame eso ¿Eh? Porque por eso Es un líder El director De conservación Es un líder O lo odia O lo ama ¿Sí? Es un líder Es como Gran Romer Fernando Yo era asistente De Gran Y era yo Resident Scholar Fernando Tienes que ver A los latinoamericanos Que van a venir La próxima semana Tienes que sacar Las fotos latinoamericanas Tienes que sacar Esas revistas Raquel De la biblioteca Quiere saber Los títulos De las revistas Latinoamericanas De fotografía Bueno Pues una ¿No? Banda angosta Banda ancha ¿No? Déjame Déjame respirar ¿No? Así Y eso Es un director Dirige Las buenas prácticas Bueno Registro Trabaja En conservación Así Juntito A este Una vez Que tiene Número Clave Alfanumérica Una vez Que tiene Levantado Un diagnóstico Vamos a saber Si lo limpiamos O no lo limpiamos Vamos a saber Si necesita Urgentemente Una fumigadita Una mano de gato Si necesita Estabilización Si necesita Una guarda nueva Si necesita ¿Qué? Necesite Dos hembros Para que esté listo Y entre A preservación Ya voy Ya Las doce y media Esto es como Un convento Benedictino Entonces Nos vamos a quedar En preservación ¿Sí? O sea Aquí Aquí Si yo quisiera Voy a escombrarme Voy a escombrarme Si yo quisiera ¿Sí? Puedo dividir Diagnóstico ¿Sí? Puedo dividir El diagnóstico Así Y poner Limpieza Y estabilización Si quisiera Si quisiera Ey ¿No? Puedo decir que Por política Documental Todo lo tengo Que limpiar Y todo lo tengo Que estabilizar No importa Que me arroje El diagnóstico Si el diagnóstico Me dice Que tengo Que reintegrar Pues me lo tengo Que limpiar Y la estabilización Va a ser En una intervención Un poco más profunda Porque tengo que Reintegrar Un faltante ¿No? Pero Esto a mí Me va a permitir Hacer el flujograma Imagínense Imagínense que Este Triángulo Yo Lo recorto Y hago Una tirita De triangulitos Así ¿Sí? Y a este Le pongo El 1 El 2 El 3 Y el 4 Entonces Hago Una Un recorte De triangulitos Que me va a hacer Mi primer Cronograma ¿Eh? Entonces Yo puedo jugar Como si fuera Un origami Mi modelo ¿Sí? Y Yo lo único Que tengo que decir Tengo que decir ¿Quién hace esto? ¿Qué Qué 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 persona Hace Esto ¿Eh? Y qué Y qué Qué persona Hace Esto Y le pongo Nombre Y le pongo La foto Del Personaje ¿Sí? A veces Va a ver Ay yo hago Todo Más fácil ¿No? ¿Sí? Sí Bueno ¿Estamos de acuerdo? Tampoco ¿No? Te